Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, muy buenas tardes, les desea la alcaldía de Envigado En compañía de Natalia Sierra y yo, Susana Grisal, estamos felices de acompañarlos a Juntos Sumamos por Envigado Un programa de 30 minutos, donde les contaremos los hechos más relevantes y más importantes de nuestra ciudad señorial Nati, ¿cómo estás? Feliz de acompañarte en este programa, en este primer programa de 2022 Y bueno, felices de poder llevar a todos sus hogares información de la administración municipal Susi, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos los que se conectan con Juntos Sumamos por Envigado Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales Alcaldía Env, en Twitter Facebook, Alcaldía de Envigado Instagram, Alcaldía de Envigado Bueno Nati, en este primer programa de 2022 estamos felices porque venimos recargadísimos ¿Y qué le parece a usted la invitada que tenemos hoy? Hoy tenemos una invitada de lujo porque nos va a contar sobre la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 Nos acompaña la doctora Ruth Verónica, Secretaria de la Cultura en Envigado Así es, Secretaria, bienvenida Muchas gracias, un saludo muy especial a nuestro canal Tele Envigado De parte de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez De su señora esposa Erika Sierra A quienes también les agradecemos de todo corazón que hayan creído en la cultura envigadeña Y que nos hayan permitido abrir dos semanas de la cultura para todos los envigadeños Y todos los amigos de otros departamentos Saludos Susana y saludos Natalia Qué gusto tenerlas por acá conmigo en esta casa tan hermosa que es la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo Secretaria, definitivamente a Envigado y a esta administración del doctor Braulio Espinosa Nada nos frena porque venimos recargados, venimos con infinidad de actividades y de programación muy buena Para toda la familia, para todos aquellos que nos están viendo Entonces, bueno, el programa de hoy se va a tratar de todos los eventos que vamos a tener Así que vamos a empezar uno Y definitivamente la pandemia no nos ha frenado El año pasado fuimos testigos de dos magnos eventos Como lo fueron Villar al Parque y el desfile de motos Pero este año venimos con toda, va a ser mejor Así que bueno, la tenemos a usted como invitada para que nos cuente un poco de los detalles Y qué tal si hablamos un poco de Villar al Parque, de qué se trata esto Claro que sí Susana, el año pasado se hizo la primera versión de Villar al Parque Envigado es, en su historia hay una práctica muy importante en nuestros establecimientos de Villar Práctica que el alcalde deseó y a través de una iniciativa de uno de los concejales Pues se inicia este proyecto que es poder sacar el Villar al Parque abierto Este año lo vamos a hacer a tres bandas en el parque como segundo torneo de Villar Esperamos cada vez más participación nacional Creo que ya las inscripciones han aumentado mucho Y tenemos una bolsa de 50 millones de pesos para nuestros ganadores No sé si algún otro detalle adicional de Villar al Parque Bueno, pues con esa bolsa de empleo, con esa bolsa de premio Yo creo que muchas inscripciones vamos a tener Cuéntenos, doctora, ¿cuándo tendrá lugar este magno evento? Correcto, Villar al Parque se va a realizar Las inscripciones están hasta el 22 de agosto Y se inicia el 25 al 28 de agosto Donde haremos ya la premiación ese día Incluso ese mismo día estamos haciendo el recorrido de motos Y no estoy mal, ¿cierto? O sea que cerramos un maravilloso evento con otro evento Secretaría, ¿y quiénes están invitados a participar de este evento? Pues de Villar al Parque, sin duda aquellos que han sido campeones O que quieran o conozcan esta práctica del Villar Que se puedan inscribir, no son tanto los requerimientos Su documento de identificación Entiendo que hay una inscripción por categoría Por supuesto esta información está en nuestra página institucional www.envigado.gov.co Donde usted podrá hacer las inscripciones hasta el 22 de agosto Bueno, recuerden, 22 de agosto Tenemos, vamos a tener muchos participantes en este evento Y cuéntenos, doctora ¿Usted de pronto conoce cuántos villares hay en Envigado? Yo conozco cuatro, muy importantes Que son como los más representativos Pero es una práctica de verdad que Envigado Históricamente, pues creo que ha sido una de las mayor De mayor vigencia histórica que tenemos en Envigado Secretaría, el año pasado tuvimos la oportunidad De tener un ganador de este torneo Vinieron participantes a nivel local, nacional e internacional también Y un ganador, un envigadeño Así que este año les va a hacer la invitación Esa persona se llama Juan Carlos Trujillo Así que vamos a ver un poco de su invitación El Villar se toma nuevamente el parque principal de la ciudad señorial Con el segundo campeonato nacional abierto en modalidad Villar Tres Bandas En el marco de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Envigado es Tradición Este año esperamos que nos acompañen mucho más participantes Porque la bolsa va a ser mejor Ya la bolsa va a ser de 50 millones Bueno y no es hora de decirles que invitamos a todos los villaristas A todos los aficionados al evento de este año Pues otra versión nueva Que ojalá participen todos Hay para el que quiera jugar Y lo esperamos de todas partes El campeonato contará con la participación de más de 200 deportistas Hombres y mujeres Apasionados por esta práctica Que exige concentración, disciplina y precisión Inscríbete y haz parte de este gran evento Que reunirá lo mejor de sus exponentes locales, nacionales e internacionales Para el disfrute de todos Juntos sumamos por Envigado Secretaria por favor invite a todos los envigadeños a que asistan a villar al parque ¿Cuál es la invitación para este evento? Pues sin duda aquí cabemos todos los envigadeños y todos los amigos de otras municipalidades Primero porque vamos a tener una práctica muy linda que es el villar para todos ustedes A la vista de todos ustedes en uno de los parques más hermosos que tiene nuestra ciudad señorial Que es el parque principal Marceliano Barreneche También invitarlos porque vamos a tener artistas en vivo en esa premiación Entonces pues es un programa muy familiar y que va a gustarle seguro a todos ustedes Los esperamos Definitivamente secretaria usted habla de que Envigado se ha convertido en un referente Y sin duda alguna en esta ocasión tan importante que es el segundo torneo de Villar al Parque Están bienvenidos todas las personas de la familia Porque para niños, para adultos, para los papás, para los amigos Va a ser un ambiente muy sano y eso es lo más importante Así que todos bienvenidos Y bueno con esta información nos vamos a un breve corto de comerciales para venir con más información Envigado la ciudad señorial tiene el gusto de invitar a todos y todas a la semana de la cultura y fiestas del carriel Envigado es tradición versión 2022 Que se llevará a cabo del 21 de agosto al 4 de septiembre Dentro de los eventos destacados este año Tendremos la segunda versión del torneo nacional de Villar al Parque El desfile de motos clásicas y antiguas Desfile de silleteros Conciertos con artistas como Pipe Peláez, Jesse Uribe y Andy Rivera Otros espacios de música y baile Entre otras actividades culturales Quiero invitar a todos los envigadeños Pero también a todos los colombianos A que nos acompañen en las fiestas Semana de la cultura y fiestas del carriel Envigado La vamos a realizar entre el 21 de agosto Y el 4 de septiembre Están invitados Durante dos semanas exaltaremos Las costumbres y tradiciones patrimoniales Y culturales de la ciudad señorial Y daremos visibilidad A los talentos artísticos envigadeños Más información en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado Bueno y en Juntos sumamos por Envigado Continuamos con toda esa programación especial Que vamos a tener en la semana de la cultura Y fiestas del carriel Secretaria, se llama semana Pero en realidad van a ser dos semanas Recargadas de todas las actividades Para la familia Y por supuesto para gente que nos visita De otras ciudades, de otros municipios Y del exterior Porque no, ¿cierto secretaria? Sí, así es Precisamente es importante hacer Esa claridad Que por qué se llama Semana de la cultura Y fiestas del carriel Sin duda la fiesta del carriel Por acuerdo Es una sola fiesta Pero hemos querido unirlo En dos fiestas La primera semana Para nuestros artistas locales Y la segunda semana Un poco más abierta A otras prácticas artísticas Y deportivas Y de recreación Lo que hace que Le exaltemos realmente el carriel Que es uno de nuestros Elementos patrimoniales Y símbolos patrimoniales De la nación Secretario, usted hablaba Que vamos a tener Este año 1.400 artistas Aprovechando Que usted es la secretaria De cultura Y que sabe De todos estos temas El beneficio artístico Que le damos A los artistas locales Y externos Es gigante Y qué bueno Que en Envigado Promovamos Como toda esta cultura Bueno Pero también tenemos un tema Que precisamente Nos convoca Y es el de las motos Hay gente apasionada Precisamente por eso Y qué bueno Que vamos a tener La oportunidad De ver El segundo Desfile De motos clásicas Y antiguas En Envigado Secretaria Hablemos un poquito De eso ¿A usted le gustan Las motos antiguas O le gusta montar en moto? No, realmente no No soy muy buena Para montarme en motos Pero sí valoro mucho Todo el tema patrimonial Y yo creo que estéticamente Allí hay un valor Incalculable ¿Cierto? De que la historia Se cuenta a través De esta tecnología Sí, en Envigado Vamos a tener entonces La segunda versión Con una buena noticia Y es que el recorrido Va a ser mucho más amplio ¿Cierto? Va a ser de mucha más duración Y que ya tenemos Muy buena inscripción Lo cual pues vamos a tener Una manifestación estética De motos De toda la variedad Por ahí incluso está circulando Ya algunas de esas imágenes De las que ya se están Se van a presentar En este evento Será el 28 de agosto Muy bien secretario Usted le contaba A los envigadeños La buena noticia De que ampliamos la ruta Cuéntenos ¿Cuál será esa ruta? Pues si me permite Les van a compartir Un mapa Donde va a estar Todo el recorrido Vamos a salir Desde el Polideportivo Sur Pasará por todas las vegas Hasta la 40 C Creo que No estoy mal Yo les voy a ir leyendo Aquí creo Pero aquí tienen también La Claro que si Igual vamos a estar En nuestras redes sociales Mostrando constantemente Esa ruta Para que vayan En compañía De la familia De los niños De los adultos mayores De todos Mejor dicho secretaria Ahora sí Entonces Salimos del Polideportivo Sur Pasa por la avenida La carrera 48 Por Las Vegas Por Glorieta Los fundadores Luego Pasa A la carrera 40 Pasa también Por la 40 Doble Doble de Sur Por la calle 37 Sur Y la diagonal 31 C Y la carrera 32 Me imagino Que llega ya Al parque Cierto Será Regresa otra vez Al Polideportivo Sur No estoy mal Secretaria En este año En esta oportunidad Ya llevamos Muchos más inscritos Que el año pasado Contémosle A esas personas Que nos están viendo Si ese evento Va a tener algún costo Yo entiendo Que no Pero que Si hay una Pequeña inscripción Como por el kit Que se les entrega Para los motores Para los de los motos Pero para el público En general Incluso todas nuestras Programaciones Son completamente Gratuitas Lo único Y vale la pena Hacer la aclaración Y es que Para los eventos Cerrados Será por aforo Inmediatamente Se cierre el aforo Pues aquí Lo ideal es Que vamos puntuales Que lleguemos Un poquito antes Porque la mayor parte De los eventos En teatros Si va a ser Por completar aforo Secretaria Y usted hablaba De eventos cerrados Háganos un abre bocas De que otros eventos Vamos a poder A que otros eventos Vamos a poder acceder Para que público Son Claro que si En estas fiestas Hay una variedad Y es que en Vigado Es multicultural Al ser multicultural Tenemos todas las Expresiones artísticas En el teatro Otra parte Vamos a tener Latin jazz En Vigadeños También que les gusta Latin jazz Vamos a tener Música andina Para aquellos Que les guste La música andina Los pasillos Los bambucos Con artistas invitados Y el lanzamiento De la estudiantina Lira O sea Otra parte Tiene una capacidad Máxima De 200 220 personas Por lo tanto Pues el aforo Se puede llenar Un poquito antes Y vamos a tener Un gran evento De ciudad Ustedes saben Que en Vigado Es tanguero Que tenemos Unos sitios De tango Tradicional Y queremos Seguir estimulando La práctica De escuchar El buen tango De que el tango En Vigado Continúe en esos Espacios De comerciales Que de personas Que han tenido Toda su vida En coleccionismo Del tango Y para ellos Y para todos Ustedes Queremos hacer El encuentro De tango En Bitango 2022 Que será en el Teatro María Y Puspán Allí pues tiene Un aforo mucho Más grande Casi de mil Personas Si no estoy mal Pero Vamos a tener Una programación Incluso muy amplia De cuatro de la tarde A nueve de la noche La primera parte Será con nuestros Coleccionistas De en Vigado Una parte un poco Más académica Y a partir de las seis Y media de la tarde Estaremos ya con la Presentación artística Así es secretaria Y eso solo es un poco De lo que tendremos Este año Natalia Para que nos agendemos Y vamos a En Bitango Porque no A apreciar Todo ese talento Artístico A nivel local Y nacional Porque no Y todos están Bienvenidos Recuerden Que esta semana Secretaria Sale la programación Oficial Desde las redes De la alcaldía De En Vigado Ojo Solo desde las redes De la alcaldía De En Vigado De Secretaría De Cultura De nuestro alcalde Para que estén Súper atentos Recuerden que ustedes Nos pueden seguir A través de las redes De la alcaldía De En Vigado Que es el medio Oficial Por el cual Va a salir Toda esta programación Por las redes De nuestro alcalde Braulio Espinosa Y de la Secretaría De Cultura Entonces les recuerdo En Twitter Estamos como Alcaldía En En Facebook Como Alcaldía De En Vigado En Instagram Como Alcaldía De En Vigado También Y en nuestra Página web www.envigado.gov.co Bueno Con esta información Los invito A ver Una nota Informativa Acerca de este Tema De motos Clásicas Y antiguas Para que se animen Y no falten Los esperamos Si te gusta Rodar en motocicleta Y consideras Que tienes una moto Digna de mostrar Anímate a participar El domingo 28 de agosto En el segundo Desfile de motos Clásicas Y antiguas De En Vigado Un recorrido Inolvidable Por nuestro Territorio Junto a los Mejores Ejemplares De dos Ruedas En el marco De la Semana De la Cultura Y Fiestas Del Carriel 2022 En Vigado Extradición Este año Haremos nuevamente El desfile De motos Clásicas Y antiguas En el marco De la Semana De la Cultura Y Fiestas Del Carriel Los invitamos A que se inscriban Tendremos Expertos En la materia Que podrán Seleccionar Las motos Para participar En un desfile Que se está Convirtiendo En un ejemplo Para Antioquia Y para el país Si deseas Participar En este importante Evento Inscríbete Hasta el jueves 25 de agosto En www.envigado.gov.co Y haz parte De este desfile Que para el 2022 Llega recargado Con más participantes Un recorrido Más extenso Y shows Del mundo De las motos En diferentes puntos Del municipio Te esperamos Juntos Sumamos Por Envigado Envigado La ciudad Señorial Tiene el gusto De invitar A todos Y todas A la semana De la cultura Y fiestas Del carriel Envigado Es tradición Versión 2022 Que se llevará a cabo Del 21 de agosto Al 4 de septiembre Dentro de los eventos Destacados Este año Tendremos La segunda versión Del torneo Nacional De Villaral Parque El desfile De motos Clásicas Y antiguas Desfile De silleteros Conciertos Con artistas Como Pipe Peláez Jesse Uribe Y Andy Rivera Otros espacios De música Y baile Entre otras Actividades Culturales Quiero invitar A todos Los envigadeños Pero también A todos Los colombianos A que nos acompañen En las fiestas Semana De la cultura Y fiestas Del carriel En Envigado La vamos a realizar Entre el 21 de agosto Y el 4 de septiembre Están invitados Durante dos semanas Exaltaremos Las costumbres Y tradiciones Patrimoniales Y culturales De la ciudad Señorial Y daremos Visibilidad A los talentos Artísticos Envigadeños Más información En www.envigado.gov.co Juntos sumamos Por envigado Continuamos aquí Con nuestro programa Juntos sumamos Por envigado No sin antes Recordarles Que la inauguración Oficial De las fiestas De la cultura Y el carriel Es el 21 de agosto De 2022 Ahora vamos a hablar Del envigadeño Ejemplar Doctora Ruth Verónica Cuéntele a los envigadeños Que es un envigadeño Ejemplar El envigadeño Ejemplar Es aquella persona O empresa O institución O colectivo Que ha hecho Y que ha preservado En la cultura Envigadeña Un cambio Un aporte Un aporte A la cultura Un aporte Al reconocimiento Artístico O sea Que su trayectoria Haya sido Tan importante A nivel empresarial Que haya podido Hacer Realmente Su aporte Empresarial Como persona Y como institución A la ciudad Envigado Es por eso Que tiene Tenemos siete categorías Si no estoy mal Que entre ellas Y una de las que yo Más amo Que es la categoría Artística Allí por ejemplo Exaltamos todo Lo que es la labor Del artista En este caso Sería un artista O una empresa O un colectivo Que ha trabajado Por la cultura Envigadeña Tenemos también El de trayectoria Empresarial El de investigación O sea Un reconocido En temas de investigación Y uno En Si no estoy Casi Y todo en emprendimiento Cierto Y uno En emprendimiento Este Envigadeño ejemplar Se hará el 31 de De agosto De agosto Cierto En el parque cultural En la noche Envigadeña Valores Ajá En el parque cultural Y biblioteca Así es Secretaria Bueno Y como fue Ese proceso De selección Secretaria Porque Si bien Envigado Está lleno De envigadeños Ejemplares Y uno quisiera Desde la administración Municipal Reconocer La labor Tan bonita Que realizan En nuestro territorio Solo Pocos de ellos Son merecedores De este premio Así que Bueno Vamos a hablar Un poquito De que se tuvo En cuenta El comité De elección Que ha tenido Presente Para decir Bueno Este definitivamente Es quien representa A una categoría A un gremio A una empresa Como usted lo mencionaba Cuéntenos un poquito De esos parámetros Que fueron tenidos En cuenta Claro que sí Bueno Lo más importante Es que quien postula Un envigadeño ejemplar Es la ciudadanía misma O sea Toda la ciudadanía Y cada ciudadano Tiene derecho A postular También Desde los Desde las mesas Sectoriales Se puede postular Un envigadeño ¿Qué elementos Debemos tener O se tuvo en cuenta Que Que fueran Envigadeños De nacimiento Que Hayan hecho Trayectoria En el mismo Envigado En el mismo Territorio Y muy importante Que sea Pues Que tenga un vínculo Con Envigado En temas De que haya habitado En los 10 años Anteriores O sea Que se demuestre Realmente Que el trabajo De ese envigadeño Ha sido para Envigado Y en Envigado Así es Secretaria En este momento Estamos viendo Imágenes De lo que ha sido Versiones anteriores De nuestra noche Envigadeña De valores Llevamos Varias versiones Y que bueno Seguir posicionando Este evento Para reconocer La incansable labor De tantos Envigadeños Que día a día Se esfuerzan Por mejorar La calidad De vida De no solo De los envigadeños Sino De nuestro país Y de nuestro mundo Secretaria Una invitación A todos A ser envigadeños Ejemplares Bueno Hay acciones Sencillitas Usted De que manera Es envigadeña Ejemplar Desde su día a día Natalia Y usted Puente ¿No están bien? Yo pienso Que un envigadeño Ejemplar Definitivamente No está En su cabeza De que va a llegar A ser envigadeño Ejemplar Es una vocación Primero que todo Y hacerlo desinteresadamente Es hacerlo desinteresadamente Todos los días De su vida Con la pasión Que trae el servicio Entonces yo Pues Creo que La labor De esas personas Ni siquiera Pasó por su mente Que querían ser Envigadeños Ejemplar Sino que toda su vida Y su trayectoria Se han dedicado Voluntariamente A este servicio Entonces Pues creo que Es de vocación Pienso yo Y son acciones Muy sencillas Que uno no cree Pero que Aportan Y mejoran La calidad de vida De otros envigadeños ¿Cierto Nati? Claro Susi Desde el estudio Desde los colectivos El medio ambiente La ruralidad Todo lo que tenemos En Envigado Que como dice La doctora Ruth Verónica Es súper Diverso En todo el tema De cultura Definitivamente Así es Y bueno Estén muy pendientes Porque el 31 de agosto Les estaremos contando Quienes son los merecedores De estas diferentes categorías De esta premiación De este reconocimiento Que nuestro alcalde Braulio Espinosa Les hará A todos ellos Y hablando también De este evento Tan importante Nos vamos a hacer Referencia Vamos a hacer referencia A otros eventos Que van a tener lugar En esta semana Tan importante Para que se animen Inviten a sus amigos A su familia Mejor dicho A todo el mundo secretaria Hablemosles un poquito De esos Un poquito Es un abre bocas Porque seguramente Van a ver ustedes Toda la programación En nuestras redes sociales Esta semana Así que contémosles Un poquito De algunos eventos Que queremos Que ellos asistan Claro Yo voy a resaltar Varios de los eventos Primero recordarles Que el Envitango Es el 25 de agosto Que ahorita Creo que no lo alcancé A decir Nuevamente Invitarlos Porque es uno De los eventos centrales Que tiene Estas programaciones Son más de 50 eventos En esta agenda Y como te lo dije Ahorita El apoyo De casi 1400 artistas Entre los colectivos Y artistas Solistas Y orquestas Y bandas Será el apoyo Económico De esta vigencia Para las semanas De la cultura Y del carriel Un evento A resaltar El festival Cultural De la parranda Joaquín Bedoya Joaquín Bedoya Nace en Envigado Y es uno De los representantes De la música Parrandera En Colombia Su hijo Mauricio Bedoya Es uno De los promotores De este evento Y quisimos En compañía De Mauricio Hacer Una producción Inicial De una primera Versión De festival De la parranda Joaquín Bedoya En su tierra Y aquí tenemos Presentaciones Invitados Por supuesto Con una curaduría De otros municipios Tenemos Invitados De marinilla De barbosa De caldas De la estrella Pero como les digo Hacer por selección Porque son muchos Los invitados Y representantes De música parrandera Ese va a ser En el parque San José Uno de los eventos Más importantes También el porro Al parque Con orquesta En vivo El festival De salsa Para los que les gusta La salsa También No es que son muchas Las programaciones Como les digo Más de 50 eventos Que quedamos cortos Para presentar Doctora Ruth Verónica Una cosa es que usted No lo cuente Y otra cosa es que Los envigadeños Se animen a vivirlo Así es Secretaria Bueno Contémosle A nuestros televidentes También Hay programación Para niños Me imagino que sí Sí Tenemos una programación Que iniciamos El año pasado Y es que las fiestas Hay que ir Educando a los niños Para que no mueran En su memoria Las fiestas del carril Y la cultura Es por eso que este año Hacemos la segunda versión Del día del carril De los niños Se va a hacer también En el parque cultural Y biblioteca Tendremos programación Todo el día Para los niños Talleres Pintando aves Vamos a tener Invitados Perdón De Medellín De Envigado Muchos colectivos De Envigado Circense Bueno Una programación Muy variada Para los niños Maquillaje artístico Y por supuesto Nuestros personajes Envigadeños Para que los niños Lleven en su recuerdo Estas fiestas del carril Mejor dicho Yo ya me animé Por ahí tengo en la cabeza Unos cuantos eventos Que me gustaron Que rico Ir por ejemplo Al de salsa Al de tango Para ser testigo De todo ese talento Envigadeño Que tenemos Que es talento De exportación secretaria Definitivamente Y bueno Para ir cerrando Una invitación A todos Aquellos que nos están viendo Para que se animen Y no falten A ningún evento Bueno La invitación Que les quiero hacer Es que estas programaciones Tienen para escoger Género Lugar Porque no No les había contado Que también Arrancamos El proyecto Y estrategia Paz Que es puntos Artísticos Zonales Donde ustedes vean En la programación Arte Paz Son esos puntos Donde los artistas De la misma localidad Del mismo sector Vamos a hacerles Un reconocimiento A esos artistas Entonces por eso En la vereda Pantanillo Palmas Y el Bayano Vamos a llevar Programación Con artistas Locales De esa zona Tendremos también Arte Paz En Santa Bárbara En la iglesia Cerca a la iglesia Santa Bárbara Zona 3 Tendremos también El Alcalá En el En Arte Paz Tendremos en San José O sea Son muchos Muchos los lugares En esta hermosa casa Tendremos Arte Paz Para que todos los artistas Locales Les hagan un reconocimiento A ustedes Acompañándolos Necesitamos que todos Los escenarios Queden con su presencia Que vengan ustedes Que se animen Porque no hay un solo género Donde usted No se va a ver En esa programación También para los expositores Aquí en la Casa de la Cultura Tendremos exposiciones En el Parque San José Mercados culturales En el Parque Central Mercados gastronómicos No es que Son muchas Las variedades Para escoger Ya saben La ciudad señorial Se viste de fiesta Y todos debemos asistir Acompañar todas las actividades Nuestros talentos locales Por favor No se pierdan De la Semana de la Cultura Dos semanas de la Cultura Y fiestas del Carriel Así es Nati Y bueno y con esta información tan valiosa Con esta invitada tan especial Esta invitada de lujo Damos fin a nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado Secretaria Un placer enorme Que nos haya acompañado Y bueno Despídase de los televidentes Y recuerdenles Estar en las redes sociales Para ver toda la programación Solo decirles Más cultura Más ciudadanía Los esperamos realmente De corazón en estas fiestas Muchas gracias Gracias Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Es que juntos Avanzamos